Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Calzolano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que especialistas alertan de una mega ola de sargazo que se aproxima y que podría estar sepultando Tulum y ahuyentar el turismo de por medio. ¡Ah, caray! Pero no se me preocupen. Y es que países como Alemania, China, Inglaterra, Italia y Estados Unidos no podían faltar ya se están saboreando ese sargazo y le están pidiendo a López Obrador comenzar a hacer un negocio multimillonario. Es decir, se están peleando por el sargazo mexicano. ¿Qué dirá López Obrador? ¿Qué ofrecen los otros países? ¿Y quién será el país ganón? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, el día de hoy estoy muy pero muy emocionada de dar este video y estoy con toda la actitud. Y es que el día de ayer di a conocer un tema del sargazo sumamente polémico donde México y China podrían estar trabajando para convertir el sargazo en alimentos, harinas u otros productos. Ustedes también le platicaron que se podrían crear fertilizantes, etc. Pues bueno, por ese video no saben lo que se me vino encima. Me trataron de tundir en Twitter, me dijeron loca que yo ya me había deschavetado y no sé qué cuantas cosas en redes sociales. Pero miren, yo calladita sin decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que ríe al último ríe mejor. Y es que el día de hoy, lo que yo publiqué y presenté el día de ayer, hoy me dan la razón países como Alemania, Italia, Rusia, China y por supuesto no puede faltar Estados Unidos porque donde me negocio pone el ojo. Y es que resulta que está próximo a llegar y en el video de ayer les presenté una ola de sargazo que inclusive podría estar casi casi sepultando a Tulum y ahuyentar a todo el turismo. Si estuviéramos en otro canal, pues nos hubiéramos asustado y hubiéramos dicho ¿Qué va a pasar si estuviéramos viendo los medios tradicionales? Pero ojo, como están viendo el charro político, resulta que si bien es cierto esto es alarmante, otros países ya se están peleando por esa gran cantidad de sargazo que se aproxima y que lejos de ser un problema terminará siendo una bendición para México. Sí, así como lo escuchas, pues estos países ya se están peleando, ya están contactando al gobierno americano para ver qué se puede hacer con ese sargazo que si bien es cierto, López Obrador dijo que no quiere lucrar, lo que sí se puede hacer es generar una industria de sargazo ya que México se está viendo tan beneficiado porque ojo, el sargazo en pequeñas cantidades es bueno porque eso es lo que genera y fíjense que me puse a investigar que la arena en Quintana Roo, en Cancún sea tan blanca a diferencia de otras playas. Entonces, en pequeña cantidad es bueno, lo que no es bueno en grandes cantidades, pero otros países les gusta, compran el sargazo y lo convierten en fertilizantes, comidas, harinas y esto podría ser un mega negocio en el sentido de aportar y generar a la industria, innovar y traerá beneficios como económicos y fuentes de trabajo para México. Pero bueno, mucho blablabla y vamos desgloseando la información. Y vaya que qué emoción y es que esto me motiva, que en el charro político siempre tratamos un pasito más allá, tratamos de tener un poquito más de visión, pero con el objetivo de que el mismo tiempo nos está dando la razón y eso me motiva y dice así. Empresas de Alemania, Corea del Sur, Italia, señores y Estados Unidos, porque vuelvo a lo mismo, no podía faltar, interesadas en comprar y explorar el sargazo con el propósito de generar una industria rentable. El sargazo puede usarse como abono y su industrialización implica la depuración de agentes contaminantes. Es decir, muchos podrían decir que el sargazo está contaminado. No, el sargazo suelta una especie de liquidito que ayuda a cubrir a la planta y que en cierta forma huele mal, pero no es que esté intoxicado. Al final, el sargazo es una planta que da el mar. Entonces, mucho ojo con ello y también ayuda a los peces a esconderse, a las tortugas y a todas estas especies que viven en el mar. Por eso es que yo lo llamo el oro marino, que nos podría estar ayudando inclusive a poder industrializar e innovarnos y ahora sí comenzar a competir en las grandes ligas. ¿Quién lo diría? El sargazo. Yo siempre digo que por algo pasan las cosas. Y dice así. Esta nota fue publicada el 26 de junio de 2019. Para que vean que no me ando deschavetando y lo que yo les digo aquí es la mera, mera neta. Y dice así. Inversionistas extranjeros quieren industrializar el sargazo. Se trata de empresas de Alemania, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos que lo ven como un insumo importante y del cual México se está viendo beneficiado. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en México? En México tenemos, señores, tantos, pero tantos recursos naturales, pero lamentablemente a veces somos, vaya la expresión, y me incluyo tan ignorantes y no sabemos aprovecharlo. Y dejen ustedes la ignorancia. También el hecho de que falta de recursos, falta de apoyo y a veces existen ingenieros mexicanos tan, pero tan brillantes que con poquito que se les apoye, miren, podemos crear grandes, grandes cosas. Lamentablemente, sexenios anteriores sí fueron ignorantes, esos sí fueron ignorantes y no supieron aprovechar las oportunidades. Pero ahora hay que demostrar que ya cambió. Y los mexicanos hay que pedir que se comience a industrializar el sargazo, no con objetivo de lucrar y robar como Enrique Peña Nieto, quedándose el dinero, sino para generar mayores fuentes de trabajo. Señores, eso es la innovación. Y por eso estos países que a continuación les presento, Alemania, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos, son lo que son en estos momentos. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que les llega o tienen en las manos o lo que tienen en sus países, lo industrializan, lo crean, lo transforman. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como país. Ahora que somos tan bendecidos con tantas cosas y que ni siquiera nos damos cuenta o no las aprovechamos o valoramos. Pero bueno, sigamos leyendo y dice así. Inversionistas de Alemania, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos alistan la factibilidad de explotar el sargazo con el propósito de generar una industria rentable, dijo este martes el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Ingenieros, Eduardo Sánchez Anaya. En la entrevista con Otimex, Sánchez Anaya explicó que un gran grupo de inversionistas de Italia recién llegó a Quintana Roo, ojo, para examinar las oportunidades de inversión productiva del sargazo. Vuelvo a lo mismo. Es que los países potencias nomás andan viendo a ver en dónde pueden sacar provecho. Señores, si se aproxima una ola con tal magnitud de poder casi casi tapar todo Tulum, pues mejor evitar que llegue totalmente a las costas de Tulum, agarrar ese sargazo y comenzarlo a producir. Que no se lo lleven, ojo, sino que México sea parte ya de la industria del sargazo, sino que México abra punta en la industria del sargazo. Yo sé que no contamos con la técnica, con la infraestructura, pero bueno, por algo se puede empezar, pero que nos hagan parte y no sea nada más. Ah, lo compro, me lo llevo y lo desaparezco y ya no vieron ni siquiera beneficios. No, 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 no. Que aquí en México también le entre y que comencemos a ser productores de productos de sargazo. Y dice, así, sigamos leyendo. Sánchez Anaya dijo que esta semana se prevé en Cancún un encuentro con el grupo empresarial en donde la UNAI presentará un proyecto que podría referirse al tema de inversiones con el sargazo. El proyecto incluirá un caso concreto. El proyecto, perdón, incluirá en caso de concretarse la operación en Quintana Roo, perdón, de empresas de recolección y reutilización de la alga. Es decir, si se concreta el proyecto, industrias y otros países vendrían aquí, ting, 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 fuentes de trabajo donde mexicanos podríamos ir a trabajar, donde mexicanos podríamos obtener otra fuente de ingresos trabajando. Ven cómo el quiste es ir más allá, no pensar de forma cuadrada. Yo siempre trato de buscar una forma diferente, un camino diferente y no ser tan cuadrada porque eso es lo que al final da a conocer o es ahí donde nacen las buenas ideas. Al principio descabelladas, pero luego se transforman en buenas ideas y las logramos concretizar. Y es que justamente el día de ayer, pues sí recibí serias críticas por lo siguiente. Vamos a poner el video, que video les puse el día de ayer, donde puse México tiene oro en Cancún. Dije oro porque, porque esta alga nos podría dar tantos beneficios, porque es tan valiosa como un oro, porque podríamos traer gran industria, grandes fuentes de trabajo y gran producción e inversión mexicana, digo extranjera a México, si realmente nos ponemos las pilas. Bueno, la gente me tachó que ya estaba loca, que ya nomás ando inventando. No, 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 señores, aquí les presento las pruebas de que esto es verdad. Los invito a investigar más, los invito a conocer más y justamente empresarios de China ya se habían acercado con Enrique Peña Neto y Enrique Peña Neto no creyó, no pensó, ignorante el señor y les dijo muchas gracias, pero no me interesa. Señores, que no nos pase esto con López Obrador, hay que entrarle, hay que mejorar, hay que entrarle a la innovación. Bueno, esto aquí es la ola de sargazo, aquí les puse, se aproxima una mega mancha de sargazo a Quintana Roo, donde va casi casi a tapar o a tapizar todo Tulum, y esto pues claro que afecta, entonces qué mejor que ponernos las pilas para comenzar a negociar, comenzar a realizar pues sí negocios con el sargazo en el sentido de beneficiar a México, ¿por qué? Cierra negocios en Mahuahual por el sargazo Quintana Roo, no, Yucatán, perdón, ¿es en Yucatán? Sí, Yucatán. Entonces vemos cómo el sargazo sí afecta al turismo, sí afecta a los negocios, si afecta a los negocios, pues bueno, hay que quitarlo cuanto antes y comenzarlo a industrializar y aprovechar que por algo pasan las cosas, señores, nos están mandando, la naturaleza nos está mandando mucho, pero mucho sargazo, yo creo que para recuperarnos económicamente, y eso es bueno, hay que aprovechar las posibilidades que se nos presenten en el camino. Pues bien amigos, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame en los comentarios qué opinas al respecto, no cabe duda que en el Charro, puras premicias, pura información de calidad. Yo soy Juan Calzolano y les agradezco por creer en mí, les agradezco por confiar en mí y por estar al tanto de esta información que es tan valiosa. Ayúdame a compartir este video, no dejemos desaprovechar esta gran oportunidad que es la de la producción de El Sargazo. Esta es una mina de oro para México, señores, si logramos industrializar, olvídense, podremos crear mejores fuentes de trabajo y economía para el país. Yo soy Juan Calzolano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.